De visita en Jalisco para tomarle protesta a la nueva dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, el líder nacional de este instituto político señaló que la bancada que los representa en la Cámara de Diputados votó en contra de la reforma laboral porque sostienen que antes de hacer cambios a la Ley General del Trabajo se debe ajustar el salario. ¿Por qué no cumplen con lo mandatado en el artículo 123 constitucional que establece que el salario mínimo es el suficiente para que el trabajador y sus familias vivan en condiciones de una vida digna? ¿Ustedes creen que con 60 pesos en promedio diarios puede vivir una familia? Si fuera de 300 pesos el salario nosotros apoyaríamos y apoyaríamos cualquier reforma laboral. ¡Gracias!